Última guardia de honor de los expresidentes Frey Bachelet y el actual mandatario, el izquierdista Gabriel Boric, junto al féretro del dos veces presidente Sebastián Piñera. Todos han destacado su liderazgo democrático. Boric ha reconocido que su antecesor afrontó momentos complejos y abrió paso a una derecha democrática. Tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito siempre, los mecanismos de la democracia y la constitución. Emotivo funeral con misa en la catedral y agradecimiento de los mineros rescatados. Último homenaje también en el Palacio de la Moneda. Piñera murió por asfixia al caer sobre un lago el helicóptero que pilotaba. Terminó su segundo mandato hace casi dos años con baja popularidad, pero en los últimos meses era uno de los favoritos en el centro derecha para las presidenciales de 2025. Ojalá que esto sirva de lección para que los políticos, la clase política, se unan por el bien del país.